En las últimas décadas se han hecho grandes descubrimientos tanto en el área de nutrigenómica como en nutrigenética, por lo que actualmente su aplicación en la dieta de precisión cada vez más estudiada se ha vuelto una verdadera ambición. Descubre cómo lo que comes puede ayudarte a tener una mucho mejor calidad de vida. Actualmente, la nutrición y la genética unen esfuerzos y se integran en un área de estudio, la denominada genética nutricional. La dieta es un factor ambiental que afecta al estado nutricional y esto también se ve reflejado en la incidencia de varias enfermedades. Muchas enfermedades como es el cáncer, la diabetes, obesidad y padecimientos cardiovasculares se deben a interacciones complejas entre diversos genes y factores ambientales, por lo que aquí se busca utilizar los componentes bioactivos de los alimentos para mejorar la salud y también para evitar enfermedades. Bien, y ahora entrando un poquito más en materia, tenemos estos dos grandes conceptos, nutrigenética y nutrigenómica. Como podemos ver aquí a la derecha en un gráfico se muestra de manera muy sencilla. Podemos ver por ejemplo aquí el material genético o el ADN y aquí la dieta, lo que consumimos. Y aquí tenemos el primer concepto importante, nutrigenética. ¿Cómo tus genes afectan la forma en que tu cuerpo responde a lo que consumes, a los alimentos? Mientras que nutrigenómica, ¿cómo lo que comes afecta el comportamiento de tus genes? Es decir, ¿cómo se expresan? Pero como podemos ver en este esquema lo representan de una manera muy intuitiva. ¿Cómo lo que comes va a afectar a tu genética? Nutrigenómica. ¿Cómo tu genética va a afectar a cómo tu cuerpo reacciona a los alimentos? Nutrigenética. Esta nueva era de la nutrición molecular y que son las interacciones entre los genes y los nutrientes puede crecer en diversas direcciones, aunque hay dos esenciales. Por un lado, el estudio de la influencia de los nutrientes en la expresión de los genes, nutrigenómica, y por el otro, conocer la influencia de las variaciones genéticas a la respuesta del organismo a los nutrientes, nutrigenética. Para que el video sea más didáctico, podemos ver que nutrigenética se maneja en verde y nutrigenómica se maneja en naranja. Como podemos ver en este diagrama, tenemos por un lado la nutrigenómica y la nutrigenética. Aquí en medio tenemos la dieta y debajo el epigenoma, es decir, la epigenética, la parte donde podemos nosotros tener más influencia. Entonces, tenemos por ejemplo aquí un cromosoma, podemos ver la estructura de la cromatina del material genético, y aquí se encuentra un SNP, es decir, un polimorfismo de un solo nucleótido, un cambio en una base. Esta expresión diferencial va a provocar que se sinteticen diferentes metabolitos. Como podemos ver, está del lado de la nutrigenética, es decir, cómo la expresión de los genes afecta a la forma en que nuestro cuerpo reacciona a los nutrientes. En este grupo, por ejemplo, podemos ver algunas personas y aquí se ve cómo esto afecta a las respuestas individuales a la dieta, a los requerimientos nutricionales de cada persona, a la predisposición, a la intolerancia alimentaria que tienen algunas personas. Y por otro lado tenemos que la dieta puede ofrecer alimentos que son donadores de grupos metilo y estos a su vez van a afectar la parte del epigenoma. Tenemos también componentes bioactivos y xenobióticos. Los xenobióticos son sustancias que no se encuentran dentro del organismo, que no se producen de forma natural o se espera que no estén presentes dentro del organismo como fármacos, carcinogénicos, insecticidas, drogas, etcétera. Si recordamos un poquito más en la parte de epigenética, existen modificaciones de histonas, la metilación del DNA, RNA no codificante, complejos multiproteicos como policom y tritórax. Estos factores van a afectar la forma en que los genes se expresan y como podemos ver en la dieta, los alimentos que son donadores de grupos metilo pues van a tener una influencia en cómo nuestros genes se expresan. Por otro lado tenemos aquí a nuestro microbioma intestinal, a la microbiota, que va a producir para nosotros compuestos metabolizados derivados y productos metabólicos específicos que a su vez van a tener una influencia en el epigenoma. Como podemos ver aquí hay una fuerte relación entre nutrigenómica y nutrigenética y también la dieta y el epigenoma. Cabe resaltar que en esta parte de la expresión diferencial, las células se diferencian a través de la expresión genética diferencial. El ADN de todas estas células diferenciadas es idéntico, sin embargo solo un pequeño porcentaje del genoma se expresa en cada célula y una parte del ARN sintetizado en la célula es específico para este tipo de célula. Siguiendo con la otra parte del gráfico tenemos aquí que la nutrición es el factor ambiental que más afecta a la salud. Tenemos aquí en medio a la salud y aquí los factores que más afectan su homeostasis. Podemos ver que la base genética propia de cada uno de nosotros representa gran parte del mantenimiento de la salud. Por otro lado tenemos el epigenoma y por el otro la exposición ambiental. Podemos ver la cantidad de espacio que la nutrición afecta dentro de la exposición ambiental. El punto positivo de todo esto es que nosotros tenemos influencia sobre muchos de estos factores que no dependen directamente de nuestra base genética. Podemos controlar muchas veces la forma en que reaccionamos a estrés, a estímulos estresantes, la forma en que comemos evidentemente entre otros factores que afectan la forma en que nuestros genes se expresan. Entonces tenemos también que la nutrigenética y la nutrigenómica representan el futuro de la nutrición personalizada. Es importante comprender entonces que los alimentos tienen compuestos bioactivos. Los bioactivos son sustancias químicas que se encuentran en pequeñas cantidades en plantas y ciertos alimentos como frutas, verduras, nueces, aceites y granos integrales. Por ejemplo, estos bioactivos tienen acciones en el cuerpo que pueden promover la buena salud, por lo que los bioactivos en nuestra dieta pueden interferir con la expresión génica y alterar las vías de señalización molecular. Ahora entrando más en nutrigenética, vamos a ver cómo la configuración genética de una persona puede influir la forma en que ésta reacciona a los diferentes bioactivos de la dieta. En esta imagen podemos ver qué es lo que nos ofrece una prueba nutrigenética. Podemos ver que este tipo de análisis nos provee de información como intolerancias a algunos alimentos, por ejemplo, a la lactosa, comportamientos adictivos, el riesgo de obesidad, cómo es que respondemos al ejercicio físico, nuestra respuesta a la ingesta de grasas monoinsaturadas y ácidos grasos como el omega 3, omega 6, nuestra respuesta a triglicéridos y a la ingesta de grasas saturadas. Podemos ver aquí los ejemplos típicos cómo es que respondemos a la ingesta de carbohidratos y el metabolismo de vitaminas. Pues la nutrigenética, como mencionábamos al principio, es una disciplina que estudia cómo la variabilidad genética regula la respuesta diferenciales individuales a los regímenes dietéticos. Investiga de una forma más amplia las interacciones entre los nutrientes y el genoma y ésta tiene en cuenta no sólo la genética sino también el gen y los cambios de expresión así como la epigenética. Estas variaciones genéticas pueden estar relacionadas con enfermedades cardiovasculares que a su vez se relacionan con la obesidad, por ejemplo. Varios polimorfismos de un solo nucleótido como los mencionaba antes o SNP pueden tener una relación con la nutrición. Los antecedentes genéticos de una persona pueden definir la respuesta metabólica, el estado nutricional y qué tan susceptible es a enfermedades dependientes de nutrientes o relacionadas. Entonces a todo esto, ¿cuál es la mejor dieta? ¿Cuál es la dieta que mejor se adapta a nuestra especie y que cumple la mayor parte de requerimientos energéticos? Pues una gran opción, una de las mejores dietas que se puede tomar hoy en día es la dieta mediterránea. Estudios nutrigenéticos reportan variaciones en la respuesta a la dieta mediterránea, como les mencionaba, gracias a los polimorfismos que son propios de cada persona. Pero esta dieta ofrece múltiples beneficios y es considerada una de las más saludables del mundo. Se caracteriza por un alto consumo de alimentos saludables, por ejemplo el aceite de oliva extra virgen, pescado, frutas, verduras, legumbres, cereales, que es importante que sean cereales sin refinar. Esta dieta, además de prevenir enfermedades crónicas como cardiovasculares y el síndrome metabólico, proporciona una importante contribución a la pérdida de peso, aunque cabe resaltar que los resultados cardiovasculares se encuentran modulados por la influencia de los SNP o polimorfismos de un solo nucleótido. Generalmente se perciben efectos beneficiosos a los 6 meses después de adoptar esta dieta, especialmente cuando se trata con pacientes que tienen un riesgo genético alto. Es decir, a pesar de que una persona ya tenga una enfermedad o tenga una predisposición muy alta a tener una enfermedad, el hecho de que adopte un tipo de dieta que se adapte a las características génicas propias de dicha persona puede hacer que ni siquiera se expresen los genes que provocan la enfermedad y que esta persona tenga una calidad de vida similar o incluso mejor que la media. Entonces, a manera de conclusión, podemos decir que diferentes investigaciones y autores plantean la cuestión de la necesidad de una nutrición personalizada en la prevención de enfermedades cardiovasculares. La mayoría de ellos concluyó que si bien sería un campo prometedor para el futuro cercano, se necesita mucha más evidencia en nuestra comprensión de las interacciones entre los genes y los nutrientes antes de que sea posible traducir esto a datos clínicos, a la práctica clínica. Tampoco existe un consenso de la comunidad científica o la industria sobre el uso de los resultados de las pruebas basadas en el ADN y el ARN para el relacionamiento de nutrigenómica, por ejemplo. Y como podemos ver, es un tema bastante amplio que nos compete a todos y es un tema que se va a desarrollar muchísimo en los próximos años y que va a tener un impacto bastante grande sobre la salud en los diferentes individuos que requieran a las empresas este tipo de servicios. De mi parte es todo. Espero que les haya resultado interesante, a veces un poco revoltoso, pero espero que haya sido digerible y muchas gracias por ver hasta el final. Hasta el próximo video. ¡Gracias!